¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cariño? Tenías razón Siempre la tengo Te mentí No debería, pero... Solo te pido que si encuentras esto ¿Qué? No te metas Ah, bueno Si encuentro eso, no me meto Sencillo, ¿no, muchachos? La verdad Mensaje claro Yo doy la vuelta Me voy para mi casa Voy a mi casa A mi mir A mi mir, tranquilamente ¿Mía? ¿Eres tú? Estoy escuchando una respiración ¿Mía, amor mío? Te dije que no salieras al sereno cuando estabas... Acalorada Ok ¿El cuchillito? Ay, ay, ay Perfecto Eso va a dejar marca mía, por favor Mía Espera ¡Espera! ¡Mía! Tranquila Tranquila mía, por favor Esto es violencia intrafamiliar Mía, por favor Tranquila Tranquila mía Concéntrate Soy yo Sé que hablamos de matarnos en algún tiempo, pero... Tampoco para que te lo tomaras tan en serio, guapa Puedo oírla Puedo sentir como se abre camino dentro de mí ¡Sal! ¡De mí! ¡Déjame en paz! Eso Me merezco ¿Qué demonios eres mía? Ok Muchas gracias por la experiencia mía Está bien Tú tranquila Yo te dejo ¿Está bien, guapa? ¿Está bien, cariño? Pero... No tienes por qué ponerte así ¿Sí? ¿Sí? Vale Si me atacas Te tengo que atacar A ver ¡Véngalo! 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 ¡Sí! 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 ¿Crees que me voy a sentir mal por matarte? Me dejaste tres años ¡Tres años! No, es que no puedo dormir Tranquilo ¡Ja! ¡Ja! ¡Uf! Siempre nos gustó el sábado masoquismo Pero así ¿Mía? ¿Estás bien? ¿Mía? Ahí está Tranquilo Tranquilo Soy yo Estoy tranquilo, estoy tranquilo Sé que no querías hacerme daño Claro que sí quería, guapa Pero no deberías haberlo hecho ¿Ah, sí? ¡Me ha dolido! ¡Era la idea! ¿Otra vez la mano? Pero lo que tienes contra mi mano izquierda Es que con esa me masturbo ¿O qué? ¡Vamos! ¡Sácalo, Ethan! ¡Ethan, por favor! ¡Ethan! Veamos Tampoco es tan difícil ¿No puedes tener tanta fuerza Ahí, Ethan, en ella? ¿De hell? Siempre tuviste un sentido de humor Muy extraño, mía De verdad Nunca me gustó eso de ti ¿Está bien? ¿Qué malo? Yo ir recogiendo mi mano Vamos, yo creo que si le quitamos una mano así Coño Mía, tranquila Mía, por favor Qué bien Gracias por el trochazo Te dejaré, te dejaré Créeme Ya estuve con tu amiga Carolina, la llama Espérate Espérate que cargar con una mano Es como complicado, oye Bueno, bueno, mi amor Yo a ti, hermosa Por eso te hice ese maquillaje Como te gustaba Así en plan Harley Quinn ¿Te acuerdas cuando nos disfrazamos juntos de Harley Quinn? Digo, de Joker y Harley Quinn Descansa, mi amor Así Descansa Y ahora la escalera No hay ¿Y ese tipo dónde salió? Claro que sí No estás invitado Logro desbloqueado Qué susto tenía Vamos No te mueras ahora Tienes trabajo que hacer Bueno Si me convences con eso, créeme que me voy Me muero Dios, te lo hago que hacer Máteme ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está ¿Dónde está Ori? ¿Pero qué? Vamos arriba, dormilón Es la hora de la cena ¿Quiénes sois? Y mía Come Está rico El buen hijo de puta No sabe apreciar un manjar Y bueno, esto es bullying ¿Qué? Joder, viejo ¿Otra vez? No Apuérdate, Marguerite Te voy a demandar en bastadebullying.com ¿Quieren comerse la cena? Ven aquí, chico Vamos, venga Vamos, vamos Vamos Mierda, mierda, mierda No está comiendo, Jack No está comiendo ¡Cállate una puta vez! ¡No es de para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡No es de para él, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se suponía que iba a ser una cena especial Ven aquí, chico ¡Ah, joder! Seguro que es el poli otra vez Malditos Cerdos Ahora vengo a partir Típica familia latinoamericana, ¿no? El tontico El bolleur La vieja loca jodona Y la ancianita ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber una ancianita ahí Tengo que salir de aquí La mamá De la esposa Mi amor Mi mamá está enferma ¿Podemos cuidarla? Claro que sí, mi amor Escapamos ahí Bueno, listo Señora, no vaya a decir nada Voy a escaparme, ¿listo? Perfecto Señora, ¿está usted bien? ¿Quiere que le cuchareo un poquito? Yo no soy tan agresivo como esta gente Yo le cuchareo con amor Señor oficial, por favor Ya lo vi morir una vez No lo quiero ver morir dos veces, señor El tipo sale de la nada ¿Están tratando de ver dónde sale? No puede que no lo vea por culpa del policía ¿Por qué el alma resulta ya? A la mierda A la mierda Eso digo yo, papá Ya me cansé De esta tontería ¿Qué risas me das? ¿Tengo que traerlo para acá? Uy ¿Para que me dé tiempo? A venir al carro No hay manera de que me dé tiempo suficiente, oye Siento la bendición corriendo por mi cuerpo Todo mi cuerpo No hay nada mejor que sentirse bendecido por el de arriba Eh... ¿Y ahora? Sí, pues apuñal, socio Apuñal Ay, jue puta No, no me lo puedo creer Vamos, acelera Acelera, muchacho Vamos Vamos La está pasando bien el man ¿Dónde está? No lo veo ¿Coño? Señor Que no era mi intención, la verdad Bonito coche, Ethan Y sí, me lo compré ayer Quería un BMW Pero no lo tenía Me tocó este Mercedes Acabemos con esto tú y yo Está bien Pero mejor tú que yo, hijo mío Oh, sí Vamos a dar un paseo No, 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 no No, no, señor Pero ¿cómo está oprimiendo el acelerador? Señor, ¿está bien? Señor, ¿se encuentra bien? Bueno Bueno Voy Mira lo que has hecho, hijo de perra Yo no hice nada, señor Que usted Es el final Y lo sabes Y estaba bien Y en llamas Y seguía estando tan tranquilo Medicamento Bueno, pues ahí verás Si no me he hecho nada Señor, tengo una botella De medicamento De sobra ¿Quiere? ¿Quieres que le dé medicamento? Dudo que ahora se levante Ya me loco Pero creo que se ¡Ay! La puta Tienes un momento, chaval Estás a punto de ver algo maravilloso ¡Joder! ¡Joder! ¿El señor? ¿Está bien? Me sigo preocupando por él, ¿sabes? Así de buena persona soy Me sigo preocupando por él ¡Yo no me sigo! 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 Gracias.